que tal amigos y amigas buenas tardes en otras ocasiones ya me he enseñado mi cultivo y recolección de orégano orégano virens que puse en su día unas semillitas que me procuré y os enseñe como lo recolecte como lo seque etcétera bien ahora queda otra importante labor que tenemos que hacer aquí en los huertos para no perder nuestras plantas y es la de recoger las semillas para sembrarlos en otro lugar aquí ya tengo unas cuantas flores secas donde dentro están las semillas fijaos como ya como ya están quedando lo veis entonces tienen algunas florecillas y van secando se van poniendo marrón tirando negra y ya con eso termina el ciclo todas estas que veis aquí son las que dejé para semillas después de haber recolectado muchísimo orégano este año y deje unas cuantas para semillas veis como se están quedando ¿no? tanto de aquí que es el primero que hice como este que es el segundo y está por todos lados ¿eh? y eso que deje pocas está metida por todas las partes y sigue tirando por debajo o sea que esto llega lejos con dos matas como esta he cogido muchísimo orejas vamos para un año entero como mínimo hasta el año que viene que vuelve a coger pues nada vamos al lío fijaos lo que tengo aquí las corto y las dejo ahí que ya sequen del todo y que hay que las semillas ahí porque os digo que las semillas son minúsculas y no se pueden manejar aquí tengo otra aquí la veis es que con el sol a ver si la veis mejor ahí con el sol la verdad que no se ve muy bien pues que comí los colores la veis eso lo que hago es simplemente es cortar y listo normalmente pongo pongo debajo pongo debajo sobre la bandeja para que no pierda semillas si se cae pues aquí estoy liado deciros que estamos ya a primero de octubre y ya estoy recopiendo las semillas desde hace varios días no tengo más por aquí de momento seca bueno estamos aquí otro día más cogiendo las semillas o las inflorescencias secas de los de los regalos quiero que veáis esta esta totalmente secas la veis pues antes de que suelte las semillas esta igual fijaos esta 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 casi pero no todavía aquí tenemos otra hay que manejarla con cuidado para que no suelte las semillas aquí tenemos más fijaos esta totalmente seca y a la bandeja donde dejaremos que seque ahora en la bandeja secarán totalmente y ya guardaremos las semillas que ya veréis lo pequeñisimas que son aquí abajo tengo una aquí abajo tengo una aquí la tengo eh aquí la tengo eh ahí la bandeja y de momento no tengo más bueno pues ya seguiré recogiendo todas estas que quedan y ya lo próximo será que os enseñaré cuando se seca y saquemos las pequeñas semillitas pequeñas y tan pequeñas ya lo veréis pues nada amigos hasta dentro de unos días unas semanas hasta pronto bueno amigos aquí seguimos con las semillas de orégano después de han pasado ya varios varias semanas varios incluso un par de meses aquí tenéis las semillas secas perdón aquí tenemos las influorescencia una vez que están bien secas todavía algunas incluso verdes verdosas o así se la presee hasta hace poco ya la tengo he secado el orégano totalmente a dos dedos de la tierra para que florezca ahora dentro de unos meses estamos en enero medio de enero casi y lo que estoy haciendo es recogiendo las semillas en una zarandita muy tupida que me fabrique al efecto para este tipo no sé si apreciáis si apreciáis los pequeños agujeritos que tiene esta malla porque las semillas del orégano son finísimas pequeñísimas como visteis al principio cuando las compré ya hace por algún tiempo pues aquí estoy echando como veis voy desmenuzando un poco de inflorescencia la voy partiendo con los dedos y haciéndola lo más pequeñita posible las hojitas que quedan para que salgan el mayor número de semillitas están totalmente secas pues las desmenuzamos como veis para que vayan cayendo fijaos lo que tengo aquí como veis porque esto ya os digo que es súper fino y no se puede mira la veis fijaos lo que hay aquí mirad lo que son las semillas lo veis es como polvo mirad súper finas pues nada amigos aquí me queda un rato deshojando inflorescencias y tramizándolas las semillas hay que abrirlas para que caigan las semillas hay que destrozar las hojitas si cogemos un tamiz un poquito grande donde vamos a llenar todas estas hojitas que caerán hacia abajo muchas hojitas de estas partidas irán a parar junto con las semillas y no nos interesa queremos recoger solo las semillitas amigos dejadme un ratito aquí voy a seguir y ahora muestro lo que ha recogido el último amigo ya con esto ya con esto he terminado con todas las inflorescencias del orégano que me ha dado durante me ha dado durante varios meses he estado recogiendo durante muchos varios meses desde que empiezan hasta casi noviembre he estado recogiendo sin florescencias pues listo aquí tenemos todos los palitos listo fijado fijado todo lo que ha sobrado todos estos son hojitas los pétalos de las flores hojitas y fijado lo que hemos sacado no se si lo veréis ahí lo tenemos esto es un montón de semillas muchísimas semillas tiene algunas hojitas que han caído pero no pasa nada lo volveré a pasar por el tamiz para quitarse fijaos los dedos del aceite del aceite que tiene todavía porque está secado lo voy a echar aquí las voy a tamizar de nuevo para quitar aquellos restillos que nos han caído para que quede totalmente limpia para que quede para que quede y quedan las hojitas que nos han caído durante el proceso y quedan las hojas ahora si ahora si que lo vemos totalmente limpio fijaos lo que es ahora las voy a echar las voy a poner aquí las voy a poner aquí para que lo veáis mejor esto no quiero que se me caiga porque esto se pierde todo fijaos lo que son las veis son pequeñas bolitas esa es la semilla del orégano virens en particular los que habéis visto en mis vídeos habéis visto que sembramos orégano virens salvaje el común de los campos del Mediterráneo voy a volver a revisar esto voy a volver a revisar esto o si puedo todavía sacar algunas más fijaos todo esto es lo que sobra eh esto es una hojita esto no vale para nada aunque tiene olor yo ya en su día cogí el orégano para guardarlo ahora estamos sacando semillas para esta próxima primavera volver a tener nuevas plantas veis están saliendo todavía todavía cae semillas son tan diminutas que están pegadas aquí a las hojitas yo garantizo que está seco super seco pero como os digo tienen como un aceite y quedarán pegadas ahí vamos a ver sigue cayendo bueno todas estas hojas todas estas hojitas las voy a echar fuera fuera de la parcela para que crezca por ahí salvaje porque ya por aquí no existe puesto que la gente lo arrasó todo tan cerca de en estos campos voy a echarlo ahí fuera para que para intentar que vuelva a surgir el orégano salvaje silvestre por estos campos bueno y ahí lo voy a dejar como veis he vuelto a sacar dos o tres hojitas pero tampoco pasa nada seguro que en esas hojas hay muchísimas más fijaos lo que es eh es que esto casi no se puede las veis las veis las semillitas ahí se pueden aperciar las veis ahora se ven bien bueno bueno pues aquí hay miles de semillas aquí hay miles de semillas pero ocupan nada porque son muy 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 pequeñas bueno pues que nos queda para ir terminando pues lo de siempre guardarla en algún sitio voy a emplear estas bolsas herméticas voy a emplear los sobres que normalmente es lo que utilizo porque estas son herméticas y no se saldrá son muy pequeñas si uso un sobre por cualquier requisito del sobre saldrían las las semillas así que voy a echarla en esta bolsita que cumpliera el efecto y las voy a guardar ya tenemos aquí fijaos que preciosidad fijaos que maravilla voy a cerrarla para que no se me vayan a salir fijaos que pedazo de bolsa de semillas esto no se consigue tan fácil os lo aseguro no se encuentra tampoco en el mercado este tipo de semillas tan fácilmente la verdad es que me costó encontrar el orégano Virenx normalmente el que viene en sobres no es este y para terminar como siempre que tendremos que hacer pues a ver de que semillas se trata y de que fecha así que pondremos semillas al orégano al orégano y aunque estamos ya en 2019 pero estos fueron recolectados en 2018 vale así que pondremos voy a poner 2018 porque es cuando fueron recolectadas las semillas lo voy a pegar y a guardar junto con el resto de semillas lo veis bueno amigos espero que sirva este tutorial para que consigáis vuestras propias semillitas de orégano cuando tengáis una planta buena reproducirla guardar sus semillas y volver a reproducirla las regaláis a los amigos a los compañeros que seguro que están locos por algún por este tipo de semillas y nada más aquí lo dejamos por hoy que seáis muy felices lo paséis bien y hasta el próximo vídeo